En el día de hoy nos encontramos con el Dr. Rafael Segundo Ramírez, Secretario de Infraestructura del Norte de Santander. Dr. Rafael, muy buenos días. Sí, buenos días, amigo Pañuela. En este caso estoy dispuesto a hablar de los diferentes proyectos que se vienen desarrollando en el Departamento Norte de Santander. Gracias, doctor. Bueno, hablemos en un principio del tema Bucaracica a la San Juana. ¿Qué obra se está haciendo allí? Sí, en lo que es el municipio de Bucaracica, propiamente, se está desarrollando un proyecto de mejoramiento de la malla vial que va de Bucaracica a la San Juana. En este caso se pretenden mejorar 4 kilómetros de vía, de las cuales 300 metros es de la parte inicial y 3 kilómetros 700 de la parte intermedia. Acá como destacar el hecho de que se hizo un rediseño geométrico en el sentido de que la vía estaba, era de 4.5 metros a 5 metros en algunos sectores. Entonces se hizo un rediseño para llevar la vía a 6 metros, prácticamente que los 4 kilómetros. De igual manera se están haciendo un perfilado y cuneteo en los que son los 4 kilómetros, se está reconformando la banca. Y lo más importante, se están estabilizando los taludes que se están interviendo, que nos van a permitir llevar a los 6 metros de vía requeridos para que finalmente esta vía se proyecte hacia futuro. Aquí se están haciendo unos voz culvert que eran necesarios y las diferentes cunetas, prácticamente se van a entregar 4 kilómetros intervenidos satisfactoriamente, con un ancho de vía de 6 metros. Y las obras complementarias requeridas para que garanticemos que estos 4 kilómetros quedan con una vía útil de mínimo 20 años. Doctor Rafael II, oyentes de Agenda al Día Punto Né en el municipio de Salazar, nos hablan de una obra que se viene realizando allí precisamente, Puente Gómez Salazar. ¿De qué se trata la obra? Sí, en este caso estamos hablando de la obra Mantenimiento Puente Gómez Salazar. Prácticamente son 14 kilómetros que se van a mantener, donde hay un trayecto de lo que es reparcheo y pavimento que se va a hacer, que inicialmente estaba concertado dentro de los alcances del proyecto. En este caso ya se hicieron del orden de 28 alcantarillas, ya se avanzó en lo que son los diferentes muros de protección o muros de confinamiento. Se hizo un muro de confinamiento de 80 metros, se hicieron todas las obras de drenaje, donde se requería las cunetas se están haciendo y se hicieron las obras de entrega del agua que se dan de los drenajes naturales a las diferentes cunetas. Entonces, esto prácticamente está avanzando, casualmente el día de mañana vamos a tener un espacio de concertación con la veburía, donde se van a definir los sitios específicamente donde se van a hacer el reparcheo. Muy probablemente, si no se presenta ningún contratiempo y no se presenta ninguna situación diferente a lo que está programado, es probable que esta obra la estemos entregando en mes y medio, dos meses, para el beneficio de la comunidad. Uno de los municipios más sonados en el norte de Santander y en Colombia es Gramalote, todos sabemos lo que ha sucedido allí. ¿Qué ha pasado con Gramalote? También es una noticia bastante alagadora para la comunidad de Gramalote, la cual está expectante con el desarrollo de los trabajos. En este caso, en lo que es la vía Puente Cuervo-Miraflores, ya avanzamos, casualmente hace 15 días tuve la oportunidad de monitorear y supervisar los trabajos. Ya prácticamente se han pavimentado dos kilómetros de vía, se han hecho cuatro bosculver, se está avanzando en lo que es la reconformación de la banca, es decir, en lo que es la colocación de la base, la subbase, para posteriormente echar el pavimento, un pavimento de 10 centímetros de espesor y ya lo que es el rediseño geométrico está establecido en sus 11 kilómetros. En otras palabras, la comunidad de Gramalote está muy satisfecha con el avance de los trabajos, ya que este tipo de obras difícilmente se ven en los municipios, especialmente en Gramalote. Esta es una obra que nos está posesionando, especialmente porque tengo que hacer el reconocimiento, recursos del Fondo de Adaptación, pero la cual nos ha tocado que supervisar y monitorear y vamos a entregar para un beneficio de la comunidad de Gramalote, vuelvo y repito, la cual está expectante y van a gozar y van a disfrutar de una excelente vía. Doctor Rafael II, obras de parcheo que se vengan realizando. Estamos haciendo unas actividades complementarias en algunas obras, no de reparcheo, sino de mejoramiento, en la Don Juana Chinácota, la cual ya prácticamente también es una obra que estamos entregando. Vamos a entregar ya en dos meses, dos, tres meses, porque ya empezamos prácticamente la construcción del puente, que es lo que nos faltaba, y unas obras muy pequeñas en lo que es de pavimento. Una vez se tenga el puente, ya podremos entregar también para beneficio de la comunidad, especialmente de los que se dirigen, utilizan este corredor vial. Más o menos también para finales de octubre, podemos estar entregando, o mediados de noviembre, esta obra. Estamos desarrollando otros tipos de proyectos en La Gabarra, en Astilleros Tibú, bueno, en un sinnúmero de frentes de trabajo que tenemos hoy por hoy, la cual está desarrollando el Departamento Norte de Santander a través de la Secretaría de Infraestructura. Haciéndole a la entremano, ya cierro con esta pregunta. Intercambiador vial de Atalaya, ¿cómo va? Sí, esto es otra buena noticia, la cual va a beneficiar las personas que se dirigen hacia los municipios de occidente, hacia la costa atlántica, e incluso hacia el interior del país, porque es otra alternativa más que tiene uno para ir al interior del país, irse por Ocaña y por Ocaña, pues agarrar lo que es Bucaramanga y Bucaramanga, posteriormente Bogotá. En este caso tenemos que se hizo la adicional, que es prácticamente como colocarle los moños, como dice nuestro gobernador, y distinguir lo que es una obra de alta ingeniería que queremos que tuviera remembranza, que fuera recordada. Entonces se le hizo una luminosidad que va a permitir no solamente identificar los diferentes aviones cuando se están despegando, están entrando a la ciudad de Cúcuta y van a dirigirse hacia el aeropuerto, sino que también nos van a posesionar a nivel nacional por la luminosidad y por el distingo que van a hacer con las diferentes obras del departamento y del nivel nacional. Muy amable, doctor Rafa, el segundo Ramírez, secretario de Infraestructura del Norte de Centro Andrés, por estar en la agenda al día. Toda la información en Agenda al Día.